Pensando en alimentos sanos para ti y tu familia, te invito a conocer Terrium. Las mejores bebidas vegetales en sus versiones arroz, avena, centeno y maíz. Fáciles de usar ya que vienen en polvo, ideales para tus recetas dulces y saladas. Contienen cuatro veces más proteínas que las bebidas del mercado y son sin gluten, sin lactosa, altas en calcio, en vitamina A y B. Terrium, sano de verdad. Uy, qué rica, de verdad.